El Museo Tamayo abrió sus puertas en 1991. Debe su nombre al artista Rufino Tamayo, quien donó su importante colección para la creación del museo. De igual manera, se expone a lo más representativo y vanguardista del arte moderno y contemporáneo. Este espacio ofrece actividades para todo el público, con el fin de brindar una experiencia complementaria referente al arte. Entre sus exposiciones más famosas y concurridas por el público se encuentra Obsesión Infinita de Yayoi Kusama en el 2014, presentación con la que el recinto logró consolidarse como un punto de referencia en el mundo del arte. Con información de Carolina Rivera, Notimex.